La comunidad de San Francisco de Asís fue la seleccionada para que el Ministerio de Justicia y Paz construya el Centro Cívico por la Paz del Cantón de Pérez Celedón. Visitas constantes de los jerarcas a la propiedad donde se espera este y las expectativas son grandes. En la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad están muy esperanzados con este proyecto por todo lo que comprende. Con mucha alegría trabajando con el encargado del proyecto que es aquí en Pérez Celedón. La idea que nos comentaba él es empezar a trabajar con la juventud desde ya. De San Francisco de Asís no tenemos en este momento salón comunal pero vamos en pro de en algún momento conseguirlo. Eso va a ser una ayuda para muchos jóvenes, principalmente muchachos y personas que están en riesgo, drogas y toda la delincuencia, toda la situación que hay. Entonces este va a ser un trabajo en conjunto con las comunidades aledañas de San Francisco de Asís, Dorobando, Guaidambú, Villaligia, Los Ángeles. Entonces lo esperamos con todas las ansias del mundo. En febrero anterior el alcalde Jeffrey Montoya durante la sesión del Consejo Municipal dio a conocer que en este 2024 se espera que se tenga listo el diseño y se inicie con la construcción de este centro. Es una gran alegría porque el hecho de que tenemos, gracias a Dios, la comunidad tiene la tierra disponible que es de la municipalidad y gracias a Dios que nos tocó a nosotros ser parte de ese proyecto y tenerlo tan cerca. Y el trabajo grande que les espera. Claro, nos decía el muchacho que van a estar diferentes organizaciones gubernamentales, como el PAN y municipalidad, van a haber muchas personas encargadas y con la administración de todo este proyecto. Precisamente en febrero anterior el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, la viceministra de Paz, Erika Madrid Chinchilla y Natalia Artavia Chavarría, directora ejecutiva de Die Paz, hicieron una visita al terreno que se encuentra ubicado entre el Consejo Nacional de Producción y el Hogar AMA en barrio San Francisco de Asís. La intención de la visita fue reunirse con representantes de la municipalidad con el fin de dar seguimiento a las acciones articuladas y actividades de prevención en la zona de cara a la construcción del centro. Las autoridades visitaron el lugar donde se desarrollarán las obras y se establecieron rutas de trabajo para articular otras actividades con las instituciones regionales en pro de reforzar el modelo preventivo en el abordaje a las personas de la zona, así como acercarse a aquellas localidades lejanas y brindar atención integral. Un centro cívico es un lugar creado por y para la comunidad, especialmente para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 18 años, donde se lleven a cabo una serie de actividades. Los Centros Cívicos por la Paz son una estrategia interinstitucional de intervención local para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social.